Es el dólar más o menos El aniversario edición Skyrim aniversario edición ¿Que salió? El primer aumento es prismático ¿Que salió? El primer aumento es prismático Rumble 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 carry no me baiten con la Cassiopeia weón, no me baiten por favor y con el sobrenatural con el melimansia por favor tampoco la primera vez que compras XP en cada ronda obtienes 2 de oro no obtienes interés, obtienes 10 de oro inicio de ronda, obtienes 4 XP ya tamaño, daño, radiante ¡Pansar! Tengo que afilar mi cámara ¡Pansar! ¡Imagina! 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 ¡Gum! Contra cualquier arma, cualquier ag Win Alcieta Sigo siendo inigualable! ¡Quién es un buen Chico? ¡Yoooo! Claro, subir de nivel me costaría dos porque me devuelven dos de oro. Entonces... Son cuatro de oro. Va a subir de nivel. Ah, y con el sobre natural. Podría ser Fast 8. Fast 5 para ser un... Me encargaré de todo. Soy la víbora víbora de la mar. Por aquí no pasa nada. Me encargaré de todo. Aquí me tenía que haber salido un Blitzcrank. Muy bien. Clasio pella dos. Jinx uno. Y Soraka dos. La front tampoco hay que desear, pero... Está apañado. Mano, por favor. Tengo una Tier 3. Contra una Tier 2. Mano, y tengo una... Por favor, no creo. Bueno, dale, va. Bueno, dale, va. Ya, pum. Bueno. Bien. Bueno. 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 Y ahora Supongo que sí Sí, supongo que sí Y ahorita Hace de las suyas Y ahorita temprano Por 2% de probabilidad 2% de fe 2% de probabilidad 100% de fe Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ya, ya, ya Sí, sí, sí Lujas Tiene mi próximo oponente Este weón Este weón Este weón Este weón Este weón ¡Pesura! ¿Tú que me acabas de hacer? Pregúntenme cuánta economía... ¡Ah! ¡Galio 3! ¡Galio 2! ¡Ah! ¡Eh, cariño! ¡Oh! ¡No la voy a llamar! ¡Glucomante! La misma con Polo Mapo, ¿no? ¡Toma el urbe! ¿Cuánto me cuesta? ¡Seis! ¿A quién le dijiste, pequeño? ¡Por fin! ¡Me divierto! ¡Niko te da una lección! ¡No! ¡Niko te da una lección! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda esta wea va a full trip de partida, weón Están puro espumiendo a Kali Kali Sobre natural Dale Por favor Ay ¡Ay! Hechos humo. Nunca doy un paso atrás. El sufrimiento es algo mágico. Las cuchillas son el mejor amigo de una chica. Ni ladré. Chico mal. 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 me pinta que sí Pido pausa, tengo que afilar mi lámpara Dale, ay, ay, ay No tengo mala vida, de hecho no sé por qué me estoy quejando pero es que siento que a largo plazo, mi mesa es una mierda por ahora, tengo todo al 1 Ay, estamos toliendo a estas weas más encima, así son los rancios Estoy manteniendo piromántico porque eh, cuidado con la fiora, amigo ¡Bate el Luz! Es que parece que no estoy perdiendo por mucho, entonces eso me está sirviendo bastante Doble Taric Ay, 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 ay Me casé con esta compo, creo yo Transicionar a Varu Igual está triste Pero no a mí va guerrero guerrero, este va guerrero entre comillas Sobre natural, bacal y carry Tengo todo al 1, si eso es lo malo Es lo malito ¡Vive a ver! ¡Vive a nuestra piedra! No pierdo, no pierdo. Pago tercero. Uno. ¿Dóplame? ¡Dóplame! A nivel 9 Mucho oro Hay 2 de oro Warwick 3 Al parecer que desde que pega, pega la huella Si tuviese una fiera 2 quizás lo mataba Bueno, si tuviese mi equipo al 2 Se la voy a todo el 1 Yo preferí a Piromancia ¿Quién tengo que sacar a Toet? La magia está bien, el acero es mejor Holder ¿Van a sacar a Leka? A Leka A la Gata A la Gata, sí, la Gata me está haciendo placeholder de la otra hueá ¡Suscríbete al canal! Padre ya, fíjeme compadre este El carro y el real El próximo turno tengo que subir a nivel 9 De una, correr, así pero correr al nivel 9 Sacaré Karim Pero no tendría bastión Ah, sí, no sé Objeto Haré que esto parezca magia No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Es que encima puedo seguir subiendo a nivel Pues esa es la cosa Esta weá me permite subir un nivel cada ronda al menos Nivel 9 Pero es que, a ver ¿Qué tendría que sacar ahora? Camil ¿Y quién saco? ¿Al Nassu? No ¿Qué tendría 4 horas a la hora? Fue Algo por favor Síndra que veo, síndra que pateo Síndra que compro Oye, denme la Gwen Ojo La de Gwen hacer tus momos en videos Tiene 6 roleos de la tienda 4 de vida, ya me la juego, me la juego, 4 de vida gente Esta puede ser la decisión más XD de mi vida Primera línea Yes Eso Fiora ahí, línea, pum Para atrás, llegamos a la backlane No, síndra, devuélvete O sea, eh Fiora Fiora, no lo hagas Eso Toma, basura Espero que esto vaya del guerrero Guerrero no sé qué Bruja Mierdimancia Juego Guante Cuidado Ya que Thank you Y dos, menos mal Este weón Este weón que tiene Fiora Bueno Tengo 6 roleos gratis 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 Ay, Camil I need Camil Y bueno ¿Qué te pasa? Eh, Fiora ¿Dónde lanzáis la ulti? Fiora Se te corrió La pantalla Oye, voy a subir El nivel 20.000 Esta es pinosa Ah, ya me vieron una Ay, que cuesta mucho Cuesta demasiado subir De nivel Acá, ahora mismo Tengo Hermano, no hice una legendaria Tengo 10% De legendaria Tengo 10% De legendaria Amigo 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 Me tengo contra un clon Aleluya Cuidadito con matarme a la Fiora Eso Eso Los portales No, ese weón Con portales Portales 8 Uh, es lo que me dejó Vamos, vamos, vamos Dragoncito Oye, weón Yo necesito A la weón ¿Quién chucha tiene weón? Oye, Inae ¿Se muere? La de morirse la gente ¿Se la sabe o no, weón? Necesito una camille También tengo 10% Legendaria No quiero una serafín Por favor Denme una weón Y una camille Para tener fucking Cronos Ya está bueno Ya está bueno Ya, po Está bueno Ahora sí Ah, está buena la horita Son 24 Para subir de nivel ¿Y qué meto? No lo he pensado Esperamos Bastión ¿Aló? Jugarlo hoy Por si En los portales Están muy Sí No, yo no puedo Abusar de mi De mi este Yo no puedo Abusar de mi esto Eso Y ahora Pero no ¿Qué me daba? Hasta ahora 20% de vida Se murió Segundo lugar Aunque hay que hacer La miniatura La gente Ahí La fiorita Carri Ahí ¿Qué pongo Esta weá? Ahí La carri Maravilloso Maravilloso Eso Y ganamos ¡Sí! ¡Ganó el tibit! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Eso! Muy fácil en primer lugar Fiorita Garry ¡Es f***ing gold! ¡Suscríbete!